En el marco de la lucha contra los grupos armados organizados, la Fuerza Pública entregó detalles de dos operativos que permitieron afectar al grupo armado organizado residual estructura 33, también conocidas como disidencias de las FARC. En una primera operación se logró frustrar un atentado en contra de la población civil y la Fuerza Pública, incautando una gran cantidad de material de guerra en zona rural del municipio de Tibú. Estas actividades y la colaboración de la ciudadanía permitió la incautación de siete ramplas para el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados. Estos iban a estar dirigidos contra la Policía Nacional, contra el Ejército Nacional, contra el aeropuerto y contra blancos civiles, violando el derecho internacional humanitario, no importando afectar a la población civil. Hemos frustrado esta actividad criminal y llevaremos a los responsables ante la justicia que ya están identificados. Otros de los elementos incautados en zona boscosa del sector denominado como la hamaca fueron 10 metros de cordón detonante, 1.300 gramos de pólvora negra y 10 kilos de metralla. Según las autoridades, el material de guerra pertenecería a las redes de apoyo de estructuras residuales de esta organización ilegal. Agradecemos a la comunidad su colaboración. Sabemos que la comunidad de Tibú está cansada del terrorismo y de los violentos y su accionar. Otro importante resultado en contra del reducto de esta guerrilla tiene que ver con la captura de alias Jean Carlos, quien tendría cuatro años en la organización. Este operativo también se ejecutó en comprensión rural del municipio de Tibú. Quien es objetivo presidencial enmarcado en el plan de acción oportuna PAU para la protección de líderes sociales. Con esta captura se debilita la estructura armada del GAO organizado 33 en Norte de Santander como mano derecha del narcoterrorista alias John Mechas, quien amenaza y asesina líderes sociales en la zona del Catatumbo. Este ciudadano al parecer sería el encargado de recaudar los dineros producto de las extorsiones efectuadas en diferentes sectores de la región del Catatumbo, entre los que se encontraría Bernardo Betancur, candidato a la alcaldía del municipio de Tibú en el año 2019, quien posteriormente fue asesinado. Asimismo, vendría cometiendo afectaciones a líderes sociales de la región y a la comunidad en general. La fuerza pública en desarrollo de las operaciones militares coordinadas con juntas interinstitucionales continúan afectando a todos los grupos armados organizados que delinquen en Norte de Santander para lograr esa paz con legalidad que requieren todos los colombianos y la zona del Catatumbo. El capturado y el material incautado fue dejado a disposición de la autoridad competente, quienes a esta hora avanzan en el proceso de judicialización.